La alta exigencia que va a hacer el partido, yo creo que para los dos, seguramente nos va a servir mucho a los dos equipos como para poder mirar en que momento estamos, cual es la situación, a corregirse a algunos de los que se prometan, bueno creo que lo importante en esto es, y en ese sentido en el caso específico nuestro es la exigencia. Hemos dado las razones que cada vez que tengamos una oportunidad de enfrentar a algún equipo que tenga el perfil que tiene hoy Colombia y después el próximo martes contra Paraguay, o sea que seguramente vamos a aprovecharlo bastante. Profesor, en el proceso suyo hasta el momento entre la selección de Honduras en una escala del 1 al 10 y de cara a las eliminatorias mundialistas, ¿dónde está la selección de Honduras? A mí es muy difícil ponerlo en números, soy consciente es que recién estamos empezando en esto, recién tengo cinco meses en mi cargo, de lo que es mi conocimiento, cada uno de los jugadores lleva su tiempo, no solamente que yo los conozca, no que ellos también los conozcan a mí, la forma de trabajar, pero creo que vamos por buen camino, es lo más importante. Yo veo una actitud, un grupo que tiene ganas, que ya tiene un recorrido en algunos jugadores importantes, interesantes, que hay gente de experiencia, o sea, creo que se puede edificar un buen equipo.